Hola, hola, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Aidee y hoy quiero que me acompañes a realizar un rico, delicioso almuerzo mexicano, unos huevos ahogados. Ingredientes, aquí tengo 5 tomatillos, queso panela, una cebolla, un jitomate, un chile jalapeño, también tengo chile árbol y chile guajillo o california, dientes de ajo y huevo. El huevo va a ser al gusto, yo utilicé 12 para esta receta y bueno, por favor, si tienes alguna duda, checa lo que es la cajita de información, ahí te dejaré el listado de los ingredientes de esta receta. Y vamos a empezar con la preparación, vamos a llevar a hervir lo que son los tomates o los tomatillos junto con el jitomate, el chile verde, el chile california y también chile de árbol. Yo nada más estoy colocando 4 chile árboles porque no quiero que pique mucho, ya que también aquí comen mis niños y quiero que tenga un mínimo de picor. Ya que estén bien cocinados, los vamos a llevar al vaso de la licuadora, vamos a agregar un trazo de cebolla, ajo, también el agua de la cocción de los tomates que fueron aproximadamente 3 tazas del agua de la cocción. Y también sal o sazonador al gusto. Con el resto de nuestra cebolla vamos a cortarla en el corte que tú desees, yo aquí estoy haciendo medias lunas y también vamos a cortar el queso, como te lo mencioné, es queso panela o queso canasta y vamos a hacer cortes pequeños, no muy pequeñitos para que no se nos vaya a desbaratar, pero tampoco los vayas a dejar muy grandes. Y lo vamos a cortar y después de haber cortado lo que es la cebolla y nuestro queso, los vamos a reservar. Espero que te guste esta receta, la verdad es un almuerzo delicioso y muy sencillo. Vamos a llevar en un sartén colocado un chorrito de aceite y ya cuando esté caliente vamos a dejar caer la cebolla, solamente la cebolla y la vamos a dorar. Esta tiene que ser a flama media, no muy caliente, no queremos que se nos queme, simplemente que se sofría o que se dore. Y cuando veamos que la cebolla cambió de color, será momento de agregar la salsa. Que quiero decirte que esta salsa quedó realmente riquísima, tenía un mínimo de picor, muy rica la verdad. Si te gusta más picosa, pues le agregas más picante. Se la vamos a agregar aquí, también agregué media taza de agua más al vaso de la licuadora para poder limpiar y quitar el resto de lo que sobró dentro del vaso y lo colocamos ahí también. Vamos a dejar que suelte un primer hervor y después vamos a ir colocando los huevos uno por uno. Yo te sugiero que los coloques en un contenedor o en un traste para que veas que todos estén en buenas condiciones. Ya que hayas colocado los huevos, vamos a cubrirlos y después de unos ocho minutos vamos a dejar caer el queso, los cuadritos de queso que habíamos reservado. Y vamos a volver a cubrir y vamos a dejar por unos diez minutos aproximadamente a flama media a baja. Y este es nuestro resultado final, la verdad es un almuerzo riquísimo. Yo lo acompañé con unos frijolitos refritos, pero tú lo puedes acompañar con lo que más te guste. La verdad es un almuerzo sencillo, fácil de realizar, llenador y hasta cierto punto económico. Y bueno, lo importante es tener alimentos en nuestra mesa. ¿Qué te pareció esta receta? Por favor, checa el canal, encontrarás una gran variedad de recetas, ya sea de postres o de guisados de la comida mexicana. Y espero realmente que te haya gustado, que te animes a preparar esta receta. La salsa estaba buenísima. Y como pudiste ver, es súper fácil de realizar. Tú déjame en los comentarios con qué te gustaría acompañar este delicioso almuerzo mexicano. Y si te gustó la receta, por favor, regálame un like. No te vayas sin suscribirte al canal, es completamente gratis. Y visítame en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok. Y amigos, yo me despido deseándote un buen provecho y espero verte aquí en el próximo video. Nos vemos. Bye, bye.